¿Quién eres? ¿Se equivocó usted? ¿Su novio no? Era mi marido. Venga. ¿Se equivocó usted, señor? ¿Dónde ha llamado? Mi novio ha estado en Brasil. Nos hemos conocido porque yo soy bailarín. ¿Dónde está? ¿En Madrid o dónde está usted? No, yo estoy en Brasil. Ah, ¿esto es Teruel, señor? Ah, ¿qué es Teruel? Es Teruel, si se ha equivocado. No, es que mi novio es de Teruel. Ah, es un novio de Teruel. Sí, es un hombre que ha estado aquí en Brasil pasando unos días de vacaciones. Sí. Y se ha enamorado de mí. Pues nada. Sí, y vamos a casarnos en Teruel, con los amantes de Teruel. Ah, se va a casar. Pues muy bien, me parece. Pero se ha equivocado usted porque el que ha hablado era mi marido. Ah, que es su marido. Ah, pues entonces, claro, estoy con tantas ganas de hablar con él que pensaba que era él. Qué bonito es el amor, ¿verdad? Pues sí, que sean felices. Sí, vamos a vivir en Teruel, ¿eh? Vale, pues venga, que sea muy feliz. Venga. Vamos a vivir en Teruel, al lado de la plaza. Muy bien, vale. A ver si nos conocemos, señora. Venga, adiós. Que tenga buen día. Adiós desde Brasil. Chao, chao, Brasil. Sí, ¿dónde? Sí. Soy Paulo, cariño, el brasileño. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Qué tal estás? Oye. ¿Me escuchas? Sí, sí. No lo conozco. Mi nombre es Paulo, soy brasileño. Soy el bailarín que conociste en Salvador de Bahía, en Brasil. ¿Cómo estás, cariño? Quiero que iba a verte a España. No, no. Él no estaba ahí. Nadie me iba por ahí. Vamos a ver. Están brasileños, ¿verdad? Vamos a ver. Te cuento un poco. Es que sabe lo que ocurre, que estoy tan enamorado de vos, que no sé qué hacer, de verdad. ¿Quién está enamorado? De vos, de vos. ¿Eh? De vos, que soy... ¿Qué es? De usted. Es que yo hablo muy poco español. Soy brasileño. Y he conocido un hombre que es maravilloso. ¿Usted es... ¿Usted quién es, Alfonso? Antonio. Usted es Antonio. Ah, Antonio. ¿Qué tal estás? Estás encantado de conocerte, Antonio. ¿Qué tal está usted? ¿Estás bien? Bueno. Sí. ¿Cómo está mi novia? Venga. ¿Eh? Si quiere. No, pero... Oiga. Oiga. Diga. ¿Cómo estás, querida? Pásame con mi novio, querida. Pásame con mi novio, querida. Pásame con mi novio, querida. Gracias.